¿Qué tal gente? Yo soy Senpai y continuamos con el gameplay de Metal Gear Solid 1 A ver, estamos aquí, estamos tomando la decisión si ir por las escaleras o por el ascensor Primero vamos a ir por el ascensor Ahora, ¿por qué tiré esta chaff? Porque ahí está, por ese es el motivo Vamos a tener activada ahí y lo saltamos La tiré para abajo Ok Activa la chaff Son tres cámaras, ok Ahora y la tiro Ups Y justo explota cuando la iba a tirar No, qué, qué, qué hermoso, qué hermoso Sigamos, 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 sigamos Uy, hay cuatro acá Uf, menos mal Joder, aquí hay más Sí, más Ok, continuemos subiendo Si llego hasta arriba y no hay nada Bah, fuck Sí, me voy a, aquí hay más misiles de Stinger Más misiles de Stinger ¿Son Stinger? A ver Chaff, granada Stinger, sí, son misiles de Stinger Este estamos Vamos a, vamos a, vamos a colarnos Muy bien ¿Este qué es? A ver Uf, a más Listo, tenemos todo Vamos a equiparnos a Stinger Lo bonito de este Stinger Ahorita la van a ver cuando Estén en acción Debe estar hermoso Pinche hermoso Estar Ok Abrimos Cerramos Vámonos La serpiente salió por fin de su escondrito ¿Estás ya preparado, hermano? Mmm, sí, hijo de perra ¿Por qué me llamas hermano? ¿Quién demonios eres? Soy tú Me vale, pito mates Ahí se voy a esta polla ¡Pum! No ha sido nada Concentración total ¡Ay! Ok, ya se cambió de lado Ya estás, ya se vi ¡Wow, wow! ¡Sufre, sufre! Ahí está, en la cara, Lady ¡Ja! ¡Uy! Ok, se fue para allá Está ahí, está ahí ¡Ey, se di! ¡Madre fucker! ¿Cómo se fue para allá? Ahí está ¡Ay! ¡Adiós! ¡Madre fucker! Ok, creo que me va a disparar ¡Mierda! ¡Oh sí! ¡Una bala no es nada para mí! ¡Toma! ¡Acá un misilazo en la cara! ¡Headshot! ¡Vamos a curarnos! ¡Excelente! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás puto? ¡Ahí estás! ¡No! ¡Ahí estás! ¡Toma! ¡La cara! ¡Madre! 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 ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya me dio! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Toma! ¡Oh my God! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí está! ¡ielle! ¡Conf 있어! ¡Gracias! Esto va a salir por acá, ya sabía ya. ¡Bueno, tú primero! Ahí te di. ¡Bum! Tengo. ¿No le di? No. ¿Hay más misiles? Verga, necesito más misiles. ¡Misiles! ¡Oh, excelente! No, ese no es. ¿Ese es? Excelente, misiles. Tengo. Presión. Te tengo marcadito, 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 marcadito. Baja, baja, eso baja. Vamos a esperarlo. Que va a volver a salir por acá. ¡Muere tú! ¡Bum! 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 Espere, 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 espere. Debo buscar un lugar seguro. ¿Qué? ¿Aca no es? Ahí voy. ¿Me salvé? ¿Cómo? ¿Qué? Ok, a ver, a lo... Snake, el ascensor ya funciona. ¿Lo arreglaste? No, eso es lo más extraño. Se ha arreglado solo, y ahora se dirige hacia ti. ¿Ah, sí? Muy bien. La explosión de antes. ¿Qué ha sido? Un pedo mío. ¿Hericóptero? Eso es increíble, Snake. Escucha, solo quiero asegurarme bien. ¿Es este el camino que lleva a donde guardan Metal Gear? Sí. La entrada a la base subterránea de mantenimiento está en la parte de atrás del campo de nieve que hay delante. Ok. Busca un lugar seguro para esconderte un rato. Yo me voy bajo tierra. Lo sé, lo sé. No tienes por qué decírmelo. Y déjame en paz un rato. No intentes convertirte en un héroe. De acuerdo. Llámame si me necesitas. Ok. A ver, un momentico. Listo, continuemos. Ok, digo. Tenemos que regresar. Y utilizar el ascensor. Bueno, ahora no lo utilicé. Ya, vamos. Según lo que dijo Otacon, el ascensor está que va hacia nosotros. Así que ya debe estar en el último piso. ¿No? Ah, vamos a ver. Ok, el ascensor. Bueno, no entra por ahí. Lógico. Además, ¿por dónde iba a salir? ¿Dónde conchas se está yendo? Ay, Dios mío. ¿Qué vamos? Piso en el número 27. Ahora tengo que bajar. Tac, 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 tac. Vamos a hacer algo divertido. Oh. Pero no, es una forma estúpida de avanzar los Stingars. Así que vamos a utilizar las Chaff, que nos dan muchas. Porque Stingars sí, nos dan bien poquitas. ¡Putas! ¡Ja, putas! ¡Lánzalo! ¡Ya no la necesitamos! Sí, bajamos con confianza. Ok. Sí, llamamos al ascensor. Llama. Un, dos. Un, dos. Ejercita, 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 ejercita. Un, dos, 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 tres. Lo que vamos a hacer Es esto de acá Vamos al primer piso Vámonos al primer piso, dije Listo Ahora, si se preguntan por qué me puse los Thermal Googles Es por esto Snape, antes me he olvidado de decirte una cosa ¿Qué? Había cinco prototipos de camuflaje óptico en mi laboratorio ¿Y qué? Si coges el que llevo puesto yo ahora, quedarán cuatro Eh, esto no es una clase de matemáticas Pensé en coger uno para ti, por lo que volví al laboratorio y... ¿Y? Faltaban los cuatro trajes Además, en cuanto al ascensor que revisé Es muy extraño Es como si alguien lo retuviese intencionalmente Cuando lo utilizaste, ¿te saltó la alarma del límite de sobrepeso? Esa es otra cosa que también resulta muy extraña La alarma saltó y es imposible que excediese el límite de peso Otacón, ¿tú cuánto pesas? Unos 62 kilos Y el ascensor tenía un límite de peso de 300 kilos Harían falta al menos cinco personas para superarlo Cu-cuidado, Snape Los tipos que me robaron los prototipos de camuflaje están ahí ¡Ay, güey! Demasiado tarde, Snape ¡Muere! Saben que hubiera colocado Los voy a matar así, no manches ¡Ah, verga! ¡Cura, cura, 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 cura! Ahora necesito La cama, el Googles Y mi granada Ahí está Toma, bomba Una menos ¡Ay, no, no, no! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, hijo de puta Nadie se le escapa solo de un Snack ¡Ja! Este Snack es un loquillo Ok, ¿y dónde estamos? Aquí no es Aquí tampoco Este creo que es la escalera Vamos a recoger las armillas Sí, esta es la escalera rota Entonces, si nos vamos por la izquierda Debe de haber más balas O algo Aquí, Rations Medicina Y PSG Balas para mi Sniper Perfecto Ok, continuemos Pero esta vez activamos La llave carta ¿O cómo se llame? ¡Ay, uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy! Ah, fue muy lento Ah, chinga tu madre Ah, vuelve a la chingar Ah, no me jodas ¿Qué conchas haces? Ah, no me jodas Ah, la bella raga Se me pasó por desesperado Pero bueno, lo logramos Ok, gente Vamos a dejarlo hasta aquí Eh, no se olviden dejar su like Si les gustó Y están escuchando lo que yo Lobos Ese es muy malo Nos vemos Bye, bye ¡Suscríbete!